El plan es que vamos a atrapar al ladrón Ya cállense, porque unidas venceremos ¿Para que sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Apúrenme, Ángela! ¡Ahora! ¡No dijeron que unidas venceremos! ¿Por qué me dejas sola? ¡Ay, voy a buscar hojas de árbol! Porque no sé, pero ahorita vengo ¡Espérenme, por favor! ¡Ay, bueno, ya! ¡Ay, chicos, estamos muy desesperadas! ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué encontramos todas las cosas? ¡Hermano! ¡Ay, qué tienes! Ya vieron el nuevo chisme ¿El de César Pantoja? ¡No, cállate, dice no! ¿El de Cuno? ¡Ese tampoco! ¿Entonces cuál chisme? ¡Hay un nuevo ladrón! ¿Y ese ladrón qué o qué, Ángela? Pues no sé, dice que ha estado espantando a gente ¿En dónde? ¡En la casa enrujada! ¿En donde dice que hay fantasmas? ¡Sí! ¡Vamos a ver! Yo no quiero ir a ver, me da mucho miedo ¡Ay, bueno, si quieres yo voy con María Belén! ¿Te da miedo? Pues si hay que ir a investigar ¡Sí, vamos! Pero como quiera me da un poquito de miedo ¡Ay, es una gallina! ¡Yo no soy una gallina! ¡Oigan! ¿Y si mejor hacemos otra cosa? ¡Ay, ya vas a empezar de rajona! ¡Yo no soy rajona! Lo que pasa es que sí me da mucho miedo el ladrón Y si nos hace algo ¡Llévate un pañal por si te meas! Yo no me meo Lo que pasa es que les digo que tengo miedo Y no quiero ir ¡Ay, ya, ya! Yo elijo el patín Yo la bicicleta ¡Vamos! ¡No! ¿Y yo qué me voy a ir? ¡Vete caminando! ¡No! ¡Mi chanclas! ¡Mi chanclas! ¡Mi chanclas! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Chicas! ¡Ay! ¡Chicas, chicas, esperen! ¡Esperen, esperen! ¡Apúrala, viejita! ¡Que ladrón se va! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya llegamos! ¡Sí, ya llegamos a la casa embrujada! ¡No manches, traen agua! No ¡La casa embrujada! ¡Apúrate, gallina! ¡Ay, eres una gallina! ¡Yo no soy gallina! ¡Ya les dije que yo no soy una gallina! Aparte, ¿dónde van a dejar la bicicleta y el patín para entrar a la casa embrujada? ¡Ay, mira! ¡Allá! ¡Por donde está ese carro sospechoso que dice propiedad del ladrón! ¡A ver, ¿dónde está el carro sospechoso? ¡Allá! ¡No manches! ¡El ladrón es otaku! ¡Oigan, ya no estén perdiendo el tiempo! ¡Y vayan a poner su patín y la bicicleta ahí! ¡Estaciónenlos! ¡Ay, le pegué! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ándale! Porque el ladrón te va a cobrar si le rayas el carro ¡Apúrenle, ya venganse! ¡Porque les voy a dar unas cosas que van a necesitar para poder enfrentar al ladrón! ¡Las traigo todos en mochila! ¡Ah, no, no es cierto! ¡Aquí les traigo la mochila! ¡Miren! ¡Este es para María Belén! ¡Es el cuerito del poder! ¡Su cuerito! ¡No te lo juras! ¡Este es para Ángela! ¡Este te va a dar súper fuerza! ¡Y aparte está bien! ¡No, no es cierto! ¡No da fuerza! ¡Pero está chido y se va a ver cool! ¡Y aparte te lo doy porque eres otaku! ¡Ay, sí! ¡Onicha! ¡Ay, no me da cringe! ¡Y este es para mí porque soy una diablita! ¡No, no es cierto! ¡No, es que lo tenía ahí en el cajón y no sabía qué hacer con él! ¡Oigan, oigan, oigan, oigan! ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Está la casa embrujada! ¡Sí, ya la vi! ¡Pero no es necesario que me estés pegando! ¡Perdóname, es que ya tenía ganas de pegarte! ¡No, bueno! ¡Y luego! ¡Ahí está la casa embrujada! ¡Ya la vieron todos! ¡La misión es atrapar al ladrón! ¿Y por qué lo vamos a atrapar? ¡Si no nos van a dar ningún premio ni dinero! ¡Ay, cállate! ¡Nos va a dar vistas para YouTube! ¡Ah, sí es cierto! ¡No, ¿saben qué? Yo ya me dio mucho miedo, yo ya no me quiero meter a la casa embrujada Aparte, el ladrón, el ladrón nos puede hacer algo María Belén 2.0, se la arruga el cuero ¡Ya dejen de hacer eso! ¡Ay, el cuerito! Oigan, ¿y por qué le hacen así? Así le hacen los patos ¡Ah, sí es cierto! ¡Eso es un gallo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ustedes me dan cringe! Pero bueno, ya me voy a meter a la casa embrujada a buscar al ladrón A ver, ¿ya se saben el plan? No Sí, sí, ay, yo sí me lo sé Ángela dijo que Ángela se va a ir por allá María Belén por allá Y yo me voy a quedar aquí a esperarlas ¡No, no, no, no! Ese no es el plan El plan es que vamos a atrapar al ladrón ¡Ya cállense! Porque unidas venceremos ¿Para que sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Apúrenme, Ángela! ¡Ahora! ¡No dijeron que unidas venceremos! ¿Por qué me dejan sola? ¡Ah! ¡Ah! Chicas, chicas, caminan despacio porque no queremos que el ladrón nos escuche ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! ¡Cállate el hocico! ¡Cállate! ¡Cállate el hocico! ¡Sí va, sí! ¡Disculpe! Lo que pasa es que me da miedo ¿Quieres que el ladrón nos robe? No, pero me da mucho miedo y... ¡Ay, bueno, ya! ¡Entonces cállate! Bueno, vamos a caminar despacito ¡A la mecha! ¡Me pegaron mi engacho! ¡Estás chiflada! Chicos, chicos, ya vamos entrando a la casa embrujada Porque, bueno, lo hacemos por ustedes, chicos Porque los amamos Y porque queremos vistas ¡Cállate, Ángela! Que no se den cuenta que eres bien convencida ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! Miren, miren Aquí vemos unas tumbas que están abiertas Y... Y... Ya nos está dando mucho miedo Y... ¡No puede ser! ¡No puede ser! No hagas ruido, Ángela Porque te puede escuchar el ladrón que tienes Es que mira Mi dedo ¡Ah, no es cierto! ¡Ah, se mamó! No, en serio ¡La bolsa! ¡Esa es la bolsa de mi hermano! ¡Yo se la regalé en Navidad! Por 40 pesitos en el tianguis ¡Qué sospechoso es esto, María Belén! No me gusta que me digan María Belén Ya, María Belén ¡Qué sospechoso es esto! Que... La bolsa de tu hermano... Esté aquí en la casa embrujada ¿No será que tu hermano es el...? ¡Le robaron a mi hermano la bolsa! ¿Que le robaron a tu hermano la bolsa? ¡Ay, sí! Y él es que es tan santito Seguramente ahorita está haciendo su tarea ¡Ay, pero qué raro que esté aquí esta bolsa, Ángela! Es que salió buena en el tianguis ¡Mira! Ya me aburré Vamos a jugar free ¡No, esperen, esperen! ¡Miren eso! ¿Qué es, Ángela? Son chelas Son las que toma mi hermano ¿A poco tu hermano toma chelas? ¿Y qué es chela? Yo no sé qué es una chela Mija, chelas, mija ¿Te falta barrio o qué? ¡Chelas, mija! ¡Chelas! ¡Chela! La señora que vive por mi casa se llama chela No, mija, chela, chela ¡Ah, chela! Ya sé cuál chela ¿De la que toma mi papá? ¡Sí, esa! ¡Ah, ok! ¡Mira, ángela! ¿Qué es esto? ¡Este es mi hermano! ¿Pero cómo sabes que la pluma es de tu hermano? Porque él tiene una manía con morder las plumas Miren ¿Tu hermano mordió la pluma? Seguramente Y huele a chela De las que toma mi hermano Oye, ¿crees que el ladrón también se robó la pluma de tu hermano? ¡Tal vez! ¡Esto está muy sospechoso! Chicos, de verdad no sé dónde está el ladrón No sé qué está pasando Y ya, ya estamos muy hartas Deberíamos de irnos Ya es muy tarde Sí, ya es muy tarde ¿Ni si quieres ir al reloj? No tengo reloj, pero ya es muy tarde ¡Oigan! ¡Ay! A mí me duele la panza Y quiero ir al baño ¡Ay! ¿Y con qué te vas a limpiar? ¡Ay! Voy a buscar hojas de árbol Porque no sé Pero ahorita vengo ¡Espérenme, por favor! ¡Ay! Bueno, ya ¡Ay, chicos! Estamos muy desesperadas ¿Por qué no nos vemos? ¿Por qué encontramos todas las cosas de mi hermano? ¡Ay, no! Esto es algo muy, muy, muy feo De verdad te esperamos encontrar ahorita una respuesta Porque estamos muy desesperadas Y la verdad yo quiero saber Esta pluma estaba ahí Y yo no lo sabía A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira La pluma, la pluma tiene como cosas ahí donde se ve Donde lo muerde Y la bolsita Sí, la bolsita y todo Y bueno Oiga, no manchen Ahorita que fui para atrás El ladrón me estuvo Me estuvo hurcando ¿Estás loca? ¿En serio? ¿Y ustedes no veían o qué? No ¡A la mecha! Miren cómo me dejó el pescuezo ¡Ya! ¡Ay, ¿verdad quieres? ¡Ya está! Hasta se me quitaron las ganas de ir al baño Por su culpa ¡Te hiciste todo ya! ¡Ya me hice! Oigan, ya deberíamos de irnos A mí me da mucho miedo Y aparte ustedes no me creyeron Que el ladrón me estaba pegando ¡Ay, ya! Vamos a quedarnos otro rato Sí No, aparte miren Ya se está poniendo el sol ¡Ay, no! No seas exagerada Vamos a quedarnos otro ratito ¡Sí! ¡Miren quién viene ahí! Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo ¿Y cómo los gorilas? Se pasaron de lanza ¡Ah, se mamó! ¡Ah! Él es el ladrón que te decía, Ángela Pero no me creíste ¿Estás peluda, hija? ¡Ay, deja mis pelitos! Pues cómprame un rastrillo Para que se me quiten ¡Ah! Te apesta La ría ¡Ay, pues cómprame un perfume también! Ya dame sus chelas y su iPhone ¡Espera! ¡Su voz se me hace conocida! No es cierto, Ángela ¿Cómo sabes que me llamo Ángela? ¡Sí! ¡Es mi hermana! No manches, Ángela Se aparece a tu hermano ¡Pues es mi hermano! A ver, dame una explicación ¿Qué haces robando aquí en la casa embrujada? Porque necesito dinero Para ir al concierto de Bad Bunny Y también quiero chelas ¡Pero así no! ¡Ese es el ejemplo que le das a los niños! Ah Sí ¡Sí! Oye, ¿y por qué me pegaste a mí? Si yo no te hice nada Porque estás fea y peluda No te metas con mis pelos Así fueras bueno para comprarme un rastrillo Y ojalá nadie te dé dinero Para que vayas al concierto del conejo malo Bad Bunny Bueno, ese Y que nadie te dé para tus chelas ¿Sabes qué? Estoy muy enojada contigo ¿Por qué? Porque estás haciendo todo esto ¿Sabes qué? Ya vámonos No Te vas a poner a lavar los trastes Y todo lo que tenga que ver con lavar Mis chelas Mis chelas Ya no quiero que vuelvas a hacer nada ¿Por qué no marchas? Mi concierto de Bad Bunny ¿Dónde están todos? Espérenme Fui al baño ¡Ah, ya me dejaron! No, 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 no El plan es que vamos a atrapar al ladrón Sí Unidas a... ¡Ándale, Mario Belén! ¡Apréndete tus diálogos! Unidas venceremos Y yo me quedo aquí a esperarlas No, 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 no Ese no es el plan El plan es que vamos a atrapar al ladrón Se te traba la traba ¡No me manches! ¡Cállate, Ángela! ¡Cállate! Porque nos puede escuchar el ladrón ¡Mira! Mi dedo ¡Ah! ¡Chique! ¡Mira! Él es el ladrón que te decía Y no me creíste Estás peluda, hija ¡Ay, mis pelitos! Él es el ladrón que te decía, Ángela La verdad no sé quién es Pero se parece a tu hermano Estás peluda, hija ¡Ay, otra vez! ¿Cómo sabes que me llamó Ángela? ¡Es mi hermano! No manches, Ángela ¿No manches qué? No, Ángela ¿Por qué te trabas? Ojalá y nadie te dé dinero Para tu concierto de... ¿Cómo se llama? Bad Bunny De ese Bunny Que no te den dinero Y tus chelas Que no te den nada Porque ya me trabé Oye, ojalá y no encuentres Dinero Nada Para que vayas al concierto Del conejo malo Bad Bunny ¿Sabes qué? Ay, espérate Tenía un pelo Ay, no Esto va para los bloques El del pelo Ay, no Qué rollo Ay, ¡看é! бор No Ay, no 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 ¡Gracias!